50 segundos, regalado 40 segundos, una marijonada ya 30 segundos, y yo les paga punta 50 segundos, Moreno, salta por tu madre 8 segundos, Moreno está cansado Bien, viene España No quedéis parados porque si no quedáis ahora fríos No quedéis parados, no quedéis parados No quedéis parados, no quedéis parados